El asalto a mano armada a un transeúnte en el suburbio de Guayaquil quedó registrado por una de las cámaras del sistema Ojos de Águila. Habitantes aseguran que se ha vuelto inseguro el sitio. Este sector es por ello que solicitan mejorar la seguridad. Veamos. 21 horas 27 minutos. La actividad sospechosa de estos dos sujetos captó la atención del video operador de la cámara número 12 del sistema Ojos de Águila de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Las imágenes muestran a los dos tipos ingresando en contravía por la calle Federico Godín o la onceava desde Venezuela hacia Portete. Su objetivo, un transeúnte que caminaba por el lugar y que al parecer venía siendo estudiado por los delincuentes. El video permite observar cómo el acompañante del motociclista desembarca y de inmediato saca un arma con la que apunta directamente al peatón. Mientras amedrenta al hombre con el revólver, el pillo registra con su otra mano los bolsillos de la víctima y una vez que obtuvo lo deseado, abordó la moto y junto con su compinche desaparecieron del lugar. En el sitio, algunos habitantes indicaron que casos como esos ya casi ni les asombra. La ciudadanía no puede estar confiada en que va a salir bien y de repente está asaltado por la gente, ¿no? Entonces, la policía tiene que tener mayor atención a esta petición que le está haciendo a la ciudadanía. Iván Reyes, por ejemplo, asegura haber presenciado un robo de similares características hace solo unos días. Yo venía a comprar acá atrás de la farmacia y un señor estaba hablando por celular justo ahí en ese callejón. Y se bajaron dos hombres en moto, lo encañonaron y le quitaron el celular. Los moradores coincidieron en que los asaltantes son tan avesados que la idea de ser grabados por la cámara instalada en el lugar ni siquiera les preocupa. Con cámara y sin cámara, lo mismo pasa. De repente quizás graba algún hecho delictivo, pero como le digo, no se puede hacer nada porque igual la gente huye, los ladrones huyen, pues no. Patrullajes con mayor frecuencia es en lo que hicieron hincapié los habitantes de La Onceava y Venezuela, quienes señalan además que en esa zona de la urbe, los atracos ocurren a cualquier hora del día, informó Ítalo Ruiz.